¡Vamos! El cansador no me dieron ni media palabra El otoño se marchó, detrás se fueron tus ganas Y vivo sin ti, y vivo sin mí, y vivo sin nada La mañana no despierta, yo que no duermo en mi cama Mientras se reloj Y vivo sin ti, y vivo sin nada ¡Vamos! ¡Vamos! Mientras, cámarme con fuerza como allí Y me disculpen esto por favor De mis mentiras, te siento adentro ¡No! 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 La moestra vacilada Sentiste sierra más en tu oscar Y ya no me acuerdo Tu sueña que se guíe en tu nosar En la prisión del dolor, el ruiseñor ya no canta Como decía, y tú te vas sin prensa, ¿qué le pasa? La primavera acabó con el verano y su playa Si es que yo vivo sin ti, yo vivo sin ti, yo vivo sin nada Porque esta mañana no despierta, porque no va a romper mi cara Que las dejan y burleón, y se ponen con sabiduría No, 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 no , no, 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 no. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!